Ayer el Gobierno decía que se van a recortar un 50% los gastos de publicidad institucional. Lo habéis oído, ¿verdad? Claro. Es que el Gobierno está llevando una serie de reformas y entre ellos también está la austeridad de la Administración. Y en vez de gastarse dinero en autobombo y publicidad, pues va a hacer publicidad institucional exclusivamente y además la va a recortar un 50%. Y hay otros que lo que hacían es que la reforma no se hacía. La reforma consistía en hacer publicidad. Y por los pueblos de toda Extremadura tenemos esos cartelones que nos recuerdan al plan E del Gobierno. En eso sí que se gastaban dinero. Esto es lo que nunca más va a volver a hacer un Gobierno de España y, desde luego, un Gobierno de Cataluña. Hemos tenido que hacer muchas reformas. Y detrás de muchas reformas, o es más, detrás de muchas medidas que ha tenido que tomar el Gobierno, hay una causa. Hay una causa. Y las causas también son importantes. Y hay muchas causas que tienen mucho que ver con los que gestionaban hace muy poquito tiempo y con los que gobernaban hace muy poco tiempo. Y tampoco nos vamos a callar ante la deslealtad, sí deslealtad, del Partido Socialista, que después de llevar a España a la quiebra, parece que lo único que tiene interés es que España se hunda para sacar tajada política, pues no se lo vamos a consentir ni se lo vamos a permitir, porque entre todos vamos a sacar a nuestro país adelante. Y yo sé que a José Antonio Monago le pasa lo que a mí, que le hubiera gustado llegar diciendo esto y más y lo otro y lo otro y lo otro. Y no podemos. Pero yo también sé que nos han elegido los ciudadanos para encauzar esta situación. También lo sé. Por lo menos ahora tenemos un Gobierno de España que nos ayuda, que no es poco, que no es poco. Y ha adelantado el 50% de las cantidades que nos tenían que dar a las comunidades autónomas. Y ha aplazado 10 años lo que había que devolver de las comunidades autónomas al Estado. ¿Sabéis por qué? Porque llevaban dos años haciendo presupuestos falsos. Eso también lo sabéis muy bien en los ayuntamientos. Llevaban dos años haciendo presupuestos falsos y diciéndole a las comunidades autónomas que podían gastar más de lo que tenían. Eso sí, luego se lo pedían. Y ahora usted devuélvame. Claro, la comunidad autónoma ya había gastado lo que le habían dado. ¿Y ahora qué pasa? Que vamos a criticar unos presupuestos que por primera vez en tres años son reales y tienen cifras reales. Es que os lo vuelvo a decir. A nosotros nos han elegido los ciudadanos para gestionar la realidad. Gracias.